Estudio revela que el frío puede aumentar los niveles de vitamina A y quemar grasas. Tres remedios espectorantes para calmar la tos. Crema casera de grenetina para estilizar tus rizos y darles más volumen. Dolor de garganta, como saber si es faringitis o laringitis. Con la llegada del frío, el cuerpo entra en un estado de alerta, en el cual aumentan los niveles de vitamina A y se acelera el metabolismo. De acuerdo con un estudio hecho por los científicos de la División de Endocrinología y Metabolismo en la Universidad de Viena. De acuerdo a la publicación realizada, el punto de foco está en los tejidos. La acción que aumenta los niveles de vitamina A y la quema de grasa genera modificación en los mismos. Es decir, que el calor del tejido adiposo blanco, que es el que se considera malo, se convierte en tejido adiposo marrón, considerado bueno, y se aumenta el consumo de energía. La grasa parda es un tipo especial de grasa que se encuentra en cantidades limitadas en los adultos y se ha considerado una forma potencial de tratar la obesidad en el futuro. La investigación encontró que el cuerpo crea la grasa parda para ayudar a proteger al cuerpo del clima frío, notando que tales condiciones frías hacen que aumenten tanto los niveles de vitamina A como la proteína de unión al retinol. Los expertos señalan que este hallazgo no significa que las personas deban ingerir más vitamina A. Esto solamente puede ser recomendado por un experto. En otra investigación hecha por la Escuela de Medicina de Harvard, la exposición a bajas temperaturas demostró que ayuda a eliminar calorías de forma natural. ¿Pero cómo quema la grasa corporal? Según los expertos, se detalla en la investigación que al descender la temperatura en el cuerpo, las células encargadas de almacenar la grasa blanca y la grasa parda liberan su energía en forma de calor, lo cual permite eliminar las calorías. Ahora ya lo sabes, si odiabas el frío, date cuenta que es bueno para tu salud. Pero, en ese sentido, no dejes de ejercitarte y tener una vida sana. Duerme toda la noche sin interrupciones. Te encuentras en lo más reparador del sueño, cuando de pronto un ataque de tos te despierta. Si la sensación de ahogo no fuera suficiente, tus pulmones se niegan a expulsar las flemas, lo que te lleva a un episodio de movimientos espasmódicos y dolor. Situación que bien podrías evitar con estos remedios expectorantes. Toma nota. Número 1. Ingredientes. El jugo de un limón, un cuarto de taza de vinagre de manzana, tres cucharadas de miel natural, una cuchara de jengibre en polvo y una mitad de cucharada de pimienta cayena. Preparación. En una olla pon a hervir el jugo de limón, la miel, el jengibre a fuego lento. No dejes de mover. Después de unos 5 minutos, incorpora la pimienta cayena. Deja hervir y retira del fuego y deja reposar. ¿Cómo usarlo? Agrega una cucharada a tu bebida nocturna durante 5 noches. Opción 2. Ingredientes. Una taza y media de cebolla, media taza de miel de abeja y un vaso de vino blanco. Preparación. Corta la cebolla en pedazos pequeños y colócalos en un recipiente de vidrio. Agrega el vino y la miel y deja macerar durante 2 días. ¿Cómo usarlo? Consume a diario una cucharada, ya sea por la mañana o por la noche. Opción 3. Ingredientes. El jugo de medio limón, una taza de agua, una cucharada de tomillo y 4 cucharadas de miel. Preparación. Hierve el agua. Una vez que ésta alcance el estado de ebullición, agrega el tomillo y la miel. Deja por 5 minutos y añade el jugo de limón. ¿Cómo lo debes usar? Una cucharada todas las mañanas en ayuno. Es importante que acudas al médico si la tos no se retira en 2 o 3 días y va acompañado de fiebre, diarrea o dolor de cabeza. Ahora sí, felices noches. Dolor al pasar saliva o comer, voz ronca, tos, son señales claras de una afección en la garganta. Y es que no hay quien se salve, en especial en temporada de frío. De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, su causa más común son los virus, como los responsables de los resfriados o la gripe. A ésta le siguen las bacterias, alergias y tabaquismo o exposición al humo. Aunque el dolor de garganta también se le conoce como faringitis, es posible que se presente en padecimientos que afectan a otros órganos, como la laringe, lo que podría reflejar una laringitis. ¿Cuál es la diferencia entre faringe y laringe? La faringe es a lo que normalmente llamamos garganta, un tubo que comienza detrás de la nariz y termina en la parte superior de la tráquea y el esófago. Por otro lado, la laringe es el área de la garganta que contiene las cuerdas vocales y se usa para respirar, tragar y hablar. A ambas se les incluye dentro del grupo de las vías respiratorias altas y las dos pueden sufrir una infección o afección con síntomas similares. Sin embargo, dependiendo del área afectada, es que recibe el nombre, además de presentar características específicas. La recomendación siempre es que, ante alguna molestia que no ceda, acudas a tu médico para que ubique el origen y te dé un tratamiento adecuado para evitar complicaciones. Sin embargo, existen algunas claves que podrían indicar qué está afectando tu garganta. Empecemos por la faringitis, picazón en la garganta, dolor que empeora al tragar o hablar, dificultad para pasar algo, incluso saliva, inflamación en los ganglios cercanos, amígdalas rojas e inflamadas son algunos de sus síntomas. Especialistas de Mayo Clinic explican que la causa más frecuente de faringitis o dolor de garganta es una infección viral, como un resfriado o gripe. Otras enfermedades virales que pueden dar lugar al dolor de garganta son la mononucleosis, sarampión, varicela y croc, una enfermedad de la infancia. La faringitis por infección viral puede durar de 5 a 7 días y no requiere tratamiento, aunque puede ayudar el beber suficientes líquidos, evitando la cafeína y alcohol, y probar con bebidas calientes o alimentos fríos para aliviar las molestias. ¡Ojo! Aunque es menos frecuente, también es posible presentar una faringitis estreptocócica o infección estreptocócica, causada por bacterias. Estos casos sí requieren tratamiento con antibióticos para evitar complicaciones, como que la infección empeore o se extienda a otras partes del cuerpo. De padecerla, también puedes aplicar las medidas básicas de cuidado mencionadas para la faringitis viral, sin que ésta sustituya en el tratamiento con antibióticos. Pasando a la laringitis, además de dolor de garganta, ésta se caracteriza por ronquera, debilidad o pérdida de la voz, sensación de sequedad y o cosquilleo en la garganta, además de tos seca. De acuerdo a especialistas de Mayo Clinic, la laringitis es la inflamación de la laringe por uso excesivo, irritación o infección, por lo que las causas pueden ser una infección viral, como en el caso de la faringitis, tensión vocal por gritar o usar excesivamente la voz, además de infecciones bacterianas como la difteria, aunque es poco frecuente. Todo esto cuando hablamos de casos agudos o de corta duración. Cuando la laringitis dura más de tres semanas, se considera crónica y suele relacionarse con la exposición a irritantes, lo cual puede causar tensión y lesiones en las cuerdas vocales. Entre las causas de estas lesiones se encuentran vapores químicos, reflujo, sinusitis crónica, consumo excesivo de alcohol, uso excesivo de la voz y tabaquismo. Al ser una zona más profunda de la garganta, uno de los riesgos de no tratar una infección es que se propague a otras partes de las vías respiratorias, como los bronquios o los pulmones, derivando en bronquitis o neumonía. Por lo tanto, aunque una laringitis pueda mejorar sola en alrededor de una semana, si dura más de dos semanas o presentas fiebre y dolor en aumento, lo mejor es acudir al médico para un tratamiento. Además de descansar la voz, otros cuidados que pueden ayudar con la laringitis son los humidificadores, beber muchos líquidos y mantener la garganta humectada, así como evitar susurrar. Esto implica un mayor esfuerzo. Eso sí, sin importar si es laringitis o faringitis, en caso de presentar una gran dificultad para tragar o respirar, falta de aliento, problemas para abrir la boca, dolor grave o por más de una semana, fiebre superior a 38 grados, ronquera de más de dos semanas, un bulto en el cuello, tos con sangre u otros que hablen de una mayor gravedad, busca atención de inmediato. Las que tenemos el cabello rizado sabemos lo que realmente significa batallar con nuestros rulos, ya que si hemos utilizado productos no limpios durante mucho tiempo y los sometimos a tratamientos agresivos, es probable que nuestro pelo ya no tenga mucha forma. Pero si quieres recuperar tus rizos, prepara esta crema de grenetina para estilizarlos y darles más volumen. Es muy fácil, si quieres reparar tu cabello rizado y que luzca sedoso y brilloso, solo necesitarás los siguientes ingredientes. Dos cucharadas de agua hirviendo, una cucharada de grenetina y 100 mililitros de crema para peinar o acondicionador. Modo de preparación. Paso 1. Agrega la cucharada de grenetina e incorpora las dos cucharadas de agua hirviendo. Mezcla perfectamente hasta que quede una especie de pastita. Paso 2. Agrega la acondicionador o crema para peinar una vez que se haya diluido la grenetina. Este paso es muy importante para evitar que queden grumitos en los rizos. Revuelve bien los ingredientes hasta que tenga un aspecto espeso. Eso indicará que nuestra crema para peinar ya está lista. Paso 3. Aplica esta crema sobre tus rizos húmedos. Desenreda con un peine de cerdas anchas o con la ayuda de tus dedos. Y aplica la técnica scrunch para que se vayan formando bien tus rizos. Paso 4. Una vez que hayas esparcido esta crema de grenetina por todos tus rizos, puedes secar tu melena con un difusor. A mí me encanta la definición que le dan a los rizos. Pero en caso de que te hayan quedado algunos grumitos, estos desaparecerán con el difusor. Si no cuentas con uno, puedes retirar el exceso de agua en los rizos con la ayuda de una toalla de microfibra o una camiseta de algodón. Pero siempre aplicando la técnica scrunch. ¿Qué tal, eh? Seguramente te encantará esta receta para recuperar la forma de tus rizos. Como tip, si notas que te queda una capa dura por la grenetina, podemos romper esta capa con dos gotitas de aceite para el cabello. Tus rizos quedarán sedosos y muy preciosos. Gracias por acompañarnos en las 5 saludables de esta semana. No te pierdas la próxima semana más consejos y recomendaciones aquí en Salud 180.